Bueno, ganadores y debutantes. Bueno, Lalo ya tenía un par de meses, había debutado en junio, esto fue en agosto, en la capital pampeana. Allí está el auto verde número 152, y ese es Baudo, Lalo. Sí, sí. Bueno, y ese es Ramos, fíjense que jovencito. ¿Lalo es? Sí, sí, es ese. Es que a Guilherme decía, como el hijo corre. Tomaba la punta el negro Osvaldo Duarte, con la Chevy amarilla, y vos lo seguías de atrás. Mirá, Willy, qué deportivos los autos. Estaban un poquito altos. Corrían la tierra. Elásticos. Claro, tenían elásticos todavía. Ahí va Duarte adelante, Ramos siguiéndolo muy de cerca, hasta que el negro Duarte tiene algún problema mecánico, ya lo vamos a ver, se va a la zona de Oxes, hereda la punta Lalo, y ya, bueno, no la deja hasta la cuadriculada. Ese es el momento en que Duarte se queda, y Ramos a poquitas vueltas del final. Mirá cómo se entra la recta principal. Ahora van a ver cuándo le van a marcar. Fíjense quién marca con un dedo, última vuelta. Héctor Petrucelli, que todavía sigue también en esa función. Se la va acá, que era vicegobernador, que hoy es diputado nacional por la Pampa, el doctor, ganó el justo baladrón. Ahí todo de costado entraba a la recta principal. Iba a la bandera cuadra. Menos mal, ¿no? Ganador. Que venía solo. Venía solo. Creo que se trabó el volante, Lalo. Venía apurado. Ese fue... Que iba a ganar el hombre. Agosto del 87, primer triunfo del señor en el turismo carretera. Después ganó, por supuesto, en Santa Teresita. Fue tu primera, ya con los puntos, ¿no? Tu primer triunfo. No, en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Mi primera carrera. ¿Mecánica de pincho? ¿En Buenos Aires? Sí. Mecánica de pincho. Ya tenía mecánica de pincho. Bueno, vamos a ver la nota que le hacía Juan Gentile. Nuestro querido compañero Juancito Gentile. Se le hacía a Lalo Ramos luego de su victoria en Santa Rosa, La Pampa, en las no ganadores, que organizó el club Winifreda. Entiendan que tenía 20... Se llama Eduardo Lalo Ramos y es de Mechongué. Felicitaciones, ¿eh? Y muchas gracias a toda la audiencia campeona. ¿Te parece que la detención en algún momento de Osvaldo Duarte benefició a tu trabajo o lo tenías ahí ya medido? Bueno, mirá, íbamos haciendo una carrera muy dura, creo yo. Porque el Chevrolet, bueno, movió muy bien de abajo y después yo quería seguirlo. Pero el problema que tenía cuando me ponía muy cerquita, se levantaba un poquito la temperatura. Porque no tiene rectas donde enfriarse el auto. Pero yo creo que iba a ser muy linda al final. ¿Cómo, Guillermo? La voz es la misma, pero... La voz era igual, cambiaba el caparazón, ¿no? Bueno, un lindo recuerdo. Entre tantos que te habrán quedado en semejante campaña en el TC, Lalo. Sí, la verdad que sí. Una campaña, como decía al comienzo, ¿no? Donde no me guardé nada. Hice lo que quise, como quise. Y me entregué siempre al espectáculo, ¿no? Con aciertos. Algunos se habrán enojado. Yo también me he enojado con algunos. Pero siempre con buena fe, que es lo más importante. Me emociona, pobre Lalo. No es para menos, 21 años. Él y Tito son los últimos que quedan de la ruta. Tito Urreta. Urreta. Urreta tiene alguna calidad más que vos. Una más tiene. Una más. ¿Quiere hacer el Vasco? No, va a seguir. Anda más pastoreando que arriba del circuito, ¿eh? Siempre dice que él lo va a retirar lo económico. Cuando no junte el presupuesto para correr, ahí se lo hacía. Me parece que Tomasito, el hijo, lo va a retirar, que anda muy bien.